Muy buenas amigos de YouTube, espero que estén muy bien el día de hoy Disculpenme a mover el micro porque la verdad no lo moví Espero que estén muy bien el día de hoy En este video les estaré comentando un juego de NFT que está bien chulo Y estoy grabando aquí porque pueden ver que cambié la apariencia del canal Está bien mejor Así que se lo voy a estar explicando paso a paso para ver cómo funciona Y de verdad me gustó muchísimo Así que chequeaste este video para que veas cómo funciona y cómo va todo Así que vamos de una vez Ok chicos este es el juego, se llama Matrix Y pues el juego aún no sale pero tiene muchísimas cosas geniales en las cuales le podemos sacar el provecho así Así que les voy a estar explicando cómo funciona Ok como pueden ver estamos ya aquí en la página principal y ya pueden seleccionar lo que ustedes quieran Por ejemplo si no entienden nada podemos darle aquí en NFT y o los juegos Y aquí está la Matrix Por ejemplo si queremos ir a la Matrix que creo que es la parte principal de este juego Vamos a ver aquí Aquí te dice cómo tú puedas hacer todo y ganar aquí si bajamos más Por ejemplo aquí están lo que serían los mapas Perfecto aquí está tierra cibernética Inmigración a Marte y expedientes interestelares Estos son todos los mapas que hay por el momento Así que si vamos aquí aquí te dice Son los seres humanos o peones Dueños de sus propios destinos Aquí si se lo pueden leer si se lo creen leer pues léanselo Aquí te dice estamos refiriendo los juegos de NFT Aquí te dice juegos de alta calidad con gran diversión y potenciadas De por las culturas de NFT Juego multiplataforma Móvil, PC, consola BRHAR Esto lo puedes poner aquí en los letes y aquí tienes Circulación de tus activos entre juegos Juegos de varios episodios Con una visión del mundo unificada Perfecto aquí te explica ese tipo de cosas Aquí te dice ecosistemas de deportes electrónicos Aquí te dice productos electrónicos Torneos de deportes electrónicos Claves de deportes electrónicos Y estrellas de deportes electrónicos Así que aquí tú puedes ser una super star Si te chateas gigantescamente Aquí te dice ecosistemas completos del circuito cerrado Aquí te dice como puedes Aquí te dice que es el IP Emporamiento del NFT Mercado y juegos Todo esto está aquí Aquí te dice matrix Curiosidad, exploración, co-creación Así que lo pueden ver aquí Esto lo conozco Con las maneras que Con las partes que están asociadas Esta Power BI Esta Unity Esta Olenco Ember Y todo esto Este quería también recargar Recargar que este juego Es como Counter Strike O Un juego de armas Literalmente Es un short Shutter O shooter Si eres de Latinoamérica Yo soy de Latinoamérica Pero es bien por pronunciarlo Aquí pueden ver la galería Esto todavía no sale Aquí está el mercado Visión del mundo Pueden verlo Así que pueden ver Si le damos en cuentos Si aquí Te explica todo esto Perdón Que me haya ido A la parte del inicio Aquí te dice Todo como funciona Literalmente Si te quieres leer Todo esto Pues genial Te explica un poco mejor De como puedes jugarlo Ya Así que si cerramos esto Aquí te dice la comunidad Todo lo de Discord YouTube Telegram Todo Todo está aquí Aquí están los NFT Quiero recalcarles algo Como el juego aún no inicia Y al momento que querramos iniciar Y seríamos uno de los primeros Pues aquí tendríamos lo que serían los NFT Perfecto Al momento que iniciamos Como pueden ver Ya aquí Ya tendríamos los NFT Aquí te pueden decir cuánto cuesta Y estaríamos ganándonos en Ethereum Más o menos cuesta Como unos 2000 dólares Nos cuesta muchísimo más Si te ganas uno de estos Como pueden ver Cuesta 14 Ethereum O sea aquí pueden bajar más Y ver Todo 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 Y de verdad Estos NFT están super mega caros Y te los puedes ganar Simplemente iniciando Si eres el primero Lo puedes ir poniendo más roto Y puedes ir leveleéndolo más Increíble Esto es lo que me gusta De esta parte de este juego Y no solamente Están en los que serían estos NFT También te podrías ganar Lo que serían los personajes Que también los puedes chetear Y pues aquí te dice Cuánto cuesta cada uno Pues te lo puedes comprar de una vez O aquí también puedes comprarlos Pero ya eso depende de ti Te estoy dando una opción Está muy genial La verdad Me parece increíble Que al momento que salga el juego Puedes crearte un personaje Y te pueden dar uno de estos Y puedes ganar Increíble Lo puedes vender después Como tú quieras Así que Me parece genial Perfecto Así que bueno Aquí están todos estos personajes Y me parecen chulísimos Este diseño está genial La verdad Aquí también Aquí son los NFT Aquí son los personajes Que los puedes vender Pero los NFT Son muchísimo más carísimos Así que bueno Estos NFT Nos los dan Al momento que nos registremos Si seamos uno de los primeros Así que bueno Si nos vamos otra vez A la parte de Matrix Que estamos aquí Este Podemos ver Otro tipo de opciones Cuando tú le das a jugar Te puedes crear tu billetera De una vez Puedes iniciar con Metamax O la otra billetera Que es súper más sencilla Que es Wallet Connect Aquí Pues simplemente accedes Y ya Básicamente así inicia Para entrar en esta comunidad Entonces Si queremos jugar Cuando salga el juego Pues le damos aquí Enlace de Matrix Inicia tu sesión Y ya Eso sería todo Puedes entrar a las comunidades Aquí está el mercado La galería Matrix Y aquí estarían los próximos juegos Que serían Este es el que tenemos nosotros Que es Matrix Fighter O Fuego Si lo querés en español Aquí está Muy pronto Estaría Sería Matrix World Y Matrix Evolution Así que Vamos ya Pues eso sería todo Pues aquí Simplemente vemos Lo que serían más potenciadores Para nuestros personajes Y aquí están todos estos Ahí dice Matrix Entren en el enlace Aquí te dice Puedes afirmar Lo que serían estos anillitos Anteriormente Este estaban dando 50 NFTs Que había un sorteo aquí Para que llegue súper tarde Así que ya no lo están dando Muy mal Llegué tarde Para el sorteo Así que bueno Aquí está Está el Matrix Link Vamos a entrar aquí A ver qué onda Porque de verdad Estoy perdido yo también En este juego A ver Vamos a volver a cargar la página Porque siento que se pegó Así que bueno Este vamos a entrar aquí Matrix Link Están los games Puedes entrar aquí En Matrix Free Fire Free Fire Como pueden ver Está disponible para la App Store Para Android Y para Windows Aquí te explica Cómo puedes crear tus armas Al momento que podamos iniciar el juego Porque la verdad Tú las creas Así que Esta es una parte chula De este juego Y si bajamos más Aquí te explicaría Lo que sería Cómo funciona mejor Este gameplay Aquí vamos a silenciarlo Porque de verdad No creo que se me cague el video Aquí te explica Te da como un pequeño cortometraje Y te explica Cómo es el juego La verdad Tiene unos gráficos geniales No me quejo Así que Puedes jugarlo Te vas a entretener Y también vas a crear dinero Así que esto es lo bueno Así si bajamos más Aquí te explican los videos De cómo puedes jugar Tiene un tipo de juegos Como Valorant Aquí estarían los personajes Y pues si bajas más Aquí te explica Las armas Que tú te puedes crear Y cuáles serían Sus potenciadores Y aquí puedes ver La que tú quieras Por ejemplo La que tiene más La que es más efectiva Para el momento Que tú quieras jugar Así que bajamos un poquito más Aquí te explica Las vamos a traducir Aquí te dice Las características del juego Perdón Que no recuerdo No me hace mucho en inglés Y las cueste Pues aquí Los activos NFT Aquí puedes ganarte Aquí varios modos de juego Pues tiene muchas modalidades Por así decirlo La creatividad Está ilimitada Y las colecciones masivas de piel Aquí Y pues ya básicamente Esto sería La página Porque de verdad Tiene muchas cosas interesantes Si tú te quieres chequear Lo que sería un poquito mejor Esta parte de los NFT Que están aquí Los personajes Y cómo te los puedes generar Y cuánto cuesta cada uno Pues ven y chequéatelo Para que veas Que está de verdad Demasiado interesante Porque No solamente Están Lo que sería El momento que iniciemos Los primeros Sería una oportunidad De verdad Demasiado buena Para que nosotros Estaríamos generando En esta página Imagínense Que se lo puedan vender Y puedan ganar Increíble Así que me parece Increíble Esta parte aquí Así que bueno chicos Básicamente Ya no tengo más Nada que acotar De esta página La verdad Yo creo que ya le expliqué Todo Este Ya está dando Muchas opciones buenas Y pues la verdad Estén atentos Para cuando salga el juego Así que no te lo pierdas Básicamente Este fue todo el video chicos Espero que le den like Y se suscriban al canal Recuerda visitarte Por mi canal de Telegram Ya lo abrí Chequete por ahí Para que veas Comprobantes de pago Y si tienes alguna duda Pues escríbeme En mi canal de Telegram oficial De Crypto Reviews Para que estés chequeando Y yo te puedo ayudar No hicimos nada que comentar chicos Vamos Nos vemos en el próximo video Bye bye